Cuando yo muera, amado mío, no cantes para mí canciones tristes Y olvida falsedades del pasado Recuerda que fueron solo sueños que tuviste Qué falsa invulnerabilidad la felicidad Qué falsa invulnerabilidad la felicidad ¿Dónde estará mañana? Cuando yo muera, amado mío, no, no me mandes flores a casa No, no pongas rosas sobre el mármol de mi fosa No, 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 no escribas cartas sentimentales Qué serían solo para ti No escribas cartas sentimentales Qué serían solo para ti Cuando yo muera, mañana, mañana, mañana No, 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 no No, 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 no,, no, 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 no Y habrá cesado el miedo de pensar que ya siempre estaré sola No, 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 no Se ha dado el miedo de pensar que ya siempre estaré sola, que ya siempre estaré sola mañana.